Bueno mi gente, bienvenidos a un nuevo video de las casas móviles sencillas de 3 cuartos o 2 cuartos Pero ahorita les vamos a dar los precios, luego regresamos a ver por dentro Esta casa móvil sencilla, ¿cómo se llama Héctor? Glory De $35,900, vemos que es de 3 cuartos, 2 baños, un tamaño de 14 por 80 Vamos, vamos con el segundo La segunda casa móvil se llama Victory Plus Un precio de $36,900, un tamaño de 16 por 80, tiene 3 cuartos y 2 baños Y ahorita vamos con la última casa móvil sencilla del video, que es una Grand Tiene un precio de $35,900, un tamaño de 14 por 80, trae 4 cuartos y 2 baños ¿Qué tal si vamos aquí? Vemos que este precio está bien accesible, de $35,900 con 4 cuartos Me hace que si está padre, vamos ahorita a ver cómo está esta casa, vamos a ver si el precio está justo o no Vemos con dos ventanas de este lado, así que vamos a ver por dentro Relájense ustedes, agarren su poporopos y a ver el video, disfruten este video Así que aquí estamos con esta casa de $35,900, aquí está la sala, con este piso bastante bien, bastante agradable Este color llamativo, y de este lado tenemos una ventana Ok, quiero dar mi punto de vista o quiero darle esto, ya que la casa es de $35,000 No vamos a esperar que vamos a encontrar con muchos diseños, ya que es una casa móvil sencilla Vemos aquí nada más, en la cocina está la refri La estufa Y si no me equivoco trae su lavaplatos No, no viene con lavaplatos Ok, ok, me equivoqué, me equivoqué, perdón, perdón Pero vuelvo a repetir, a lo que voy es que está muy simple, pero el precio está muy padre Ahí está, vemos ahí que está la lavadora, o para poner la lavadora y secadora Está, para mí que está súper bien Este, como dijo Héctor, sí es simple, pero se puede vivir aquí, claro que sí Esta casa, pues la verdad viene completita, completita para vivir Es una casa, casa, pero este, en esta ocasión vamos a enseñarles estas casas para ver qué les parece a ustedes Nos dejan saber en los comentarios qué les pareció También si se pregunta cuánto cuesta un pedazo de terreno para poner esta trailer Dependiendo de los terrenos, eso sería otro tema Pero les puedo decir, como una idea, los terrenos se consiguen a 10 mil, a 15 mil dólares Que ya viene luz y que ya tiene agua No estamos hablando de renta, ya que aquí no se, cómo les podría decir Aquí casi no se rentan los terrenos para poner una trailer o para poner una casa móvil La mejor idea sería de comprar el terreno y pues ahí está Si hablamos de renta, tal vez tienes que pagar como 200 dólares al mes Estamos hablando, pero está muy difícil de conseguir Estamos hablando del estado de Kentucky La verdad, en otra ocasión, en otro video vamos a hablar de terreno Así que déjanos comentarios si ustedes quisieran ver de eso Ahorita estamos grabando estos diseños de casas Ya que tenemos dos casas aún por ver También con un precio está súper bien Pero ahorita estamos aquí con este Podríamos llamar el cuarto principal El master room de esta casa Trae su baño, su propio baño Vemos que esta casa también no viene con alfombra Pero aquí viene todavía, así como un master room Viene con su propio baño Perdón, perdón, aquí ahí está Y pues ahorita vamos Vamos a hacer brevemente como dijo Héctor Ya que tenemos dos casas por ver Y pero si me gustó el precio El precio de esta casa está bien 35,900 dólares Y con cuatro cuartos Vemos que esta casa está bastante grande Bastante larga Aquí viene el pasillo Así que vamos con el segundo cuarto El segundo cuarto No viene alfombra también Pero viene con una ventana Con un armario Y en este lado tenemos el baño Y aquí tenemos el segundo cuarto El tercer cuarto Tercer cuarto Ahí está El último cuarto Aquí está El último cuarto está más grande Obviamente que el master room O el cuarto principal Estaba más grande que este cuarto Pero ahí está ¿Qué les parece mi gente? Así que vamos ahorita a verlos La segunda casa del video No sé si a ustedes les va a encantar o no Pero a mí personalmente me gustó esta casa El precio está bien El tamaño está grande Y pues este Ahí está La primera casa Móvil Vamos con la segunda casa móvil Aquí vemos de atrás Tenemos una, dos, tres ventanas Con una puerta De este lado Ahorita vamos a repetir el precio También el nombre El nombre es de Victory Plus El precio es de $36,900 Un tamaño de 16x80 Es de tres cuartos Y dos baños Y también aprovechando esto Que estamos aquí Este Les invito a que vayan a ver Más videos en el canal Y también si ustedes quieren ver Más Este Casas móviles Pero con diseños Mejores todavía Que estas casas Que estamos viendo En el canal ya está disponible Busquen ahí Casas móviles El Kwanchik Precios de USA Ahí va a estar también Casas móviles Del 2021 Que La verdad Apenas están saliendo Pero ya está disponible En el canal Así que estas casas También antes de entrar Todas estas casas Que les estamos enseñando Es del 2020 Y pues ahorita vamos Con este La sala Bonita sala La cocina Así como dijo Héctor Viene con este La refri La estufa Esta vez si Trae para Lava platos Pero aquí ya cambió Un poco Ustedes se dan cuenta También Este cuarto Ya trae Alfombra Con alfombra Con una ventana Larga O grande Y viene Con este Baño Y pues aquí De este lado Está el armario Vamos con el segundo cuarto El segundo cuarto No tiene alfombra Pero viene con una ventana También Y su armario Y aquí está De esta casa De esta casa Eso está bien Y de último Y mi gente Aquí tenemos El último cuarto De esta casa Viene con alfombra Y eso me agrada Así que ustedes Si gana Así que ahí está Aquí viene haciendo otra vez La sala Vamos a ver un poco A ver Su cocina Desayunador Y vemos que esta casa También no tiene Lava platos Viene siendo el diseño De aquí Como la primera casa Que vimos Si ustedes Se dieron cuenta Que aquí está La lavandería Cerca de la cocina Y Aquí tenemos La puerta trasera Vamos ahorita A ver El master room Viene con alfombra También Con armario ¿Qué te pareció Héctor? Está súper bien Así que señores Ahorita vamos a ver Los últimos cuartos Los últimos dos cuartos Y ahí me dejan saber Cuáles pareció mejor La primera La segunda O la tercera Personal Me gustó la primera Ya que está más grande El precio está bien también Aquí tenemos El segundo cuarto Con armario Y aquí está El baño El segundo baño Y de último Aquí tenemos El cuarto principal Perdón El último cuarto De esta casa Que viene con la alfombra También Y pues mi gente No sé qué les pareció Este video La verdad que nosotros Disfrutamos en grabar Estas tres casas Hermosas Y pues el precio Estaban accesibles Ustedes vieron Que son precios Bien agradables Bien Precio barato Precio barato Precio barato Y con el precio Que están pidiendo Vuelvo a mencionar esto Los diseños Están muy simples Este No estoy diciendo Que está mal Simplemente Me refiero Que el precio Que están pidiendo Si es justo Ya que si Hablamos de Casas de 2021 Con buenos diseños Y otras cosas Más Que las casas 2021 Están haciendo Están poniendo Nuevos diseños Pues ahí donde Va subiendo el precio Pero Lo importante Que si Estas casas Están súper bien Así que mi gente Muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy Saludos a todos Me dejan saber Qué les pareció el video Cuál les gustó mejor La primera La segunda O la tercera Este Personalmente Me gustó La primera casa Del video Pero ustedes Deciden ahí Y me dejan saber En los comentarios Para más videos También acuérdense Que Este video Solo agarramos Tres casas móviles Pero aquí Hay más casas móviles Sencillas todavía Y también dobles Si ustedes quieren ver Una casa doble Vayan al canal A ver nuestros más videos Quanchik Precios de Usas El mejor canal Que está en YouTube Así que mi gente Saludos a todos Y hasta la próxima Con un nuevo video Pórtense bien Bye bye Chau Chau Chau